Vale, como me volvieron a dar el rango de... Bien. De cabronazo este. El rango de espectro. Podía ir a una tienda especial o algo así, por lo visto, donde me vendían armas super guays, decía la gente. Ah, sí. Ah, y tenéis que ir al hospital también. Puede que el hospital lleve alguna misión o algo así importante, así que... Eh... ¿No? Sí, comandante. Eh... ¿Qué? Un momento, Miranda, ¿dónde? Eh, eh... ¡Ah! Hola. Sí, he venido a hacer tu misión totalmente... Eh... Bueno, ya que estoy aquí, supongo que no pierdo nada por hablar contigo. Mira, la posta... No importa ahora. Shepard, sobre la Tierra... Estoy bien. No importa. Vamos a descubrir alguna manera para eliminar las odds. Tenemos que. No importa. No importa. No importa. No importa. ¿Shepard? Hay... ... algo que quería mencionar. ¿Qué es? No he escuchado de mi hermana, Oriana, por un tiempo. Estoy preocupada. Entonces sí que salgo. No sé. Todo lo que tenía en lugar para asegurar que ella fuera segura fue oscura. Ah... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitas de mí? Me aprecio el oficio, Shepard. Pero tienes tus manos llenas. Si necesito una puerta o dos para bajar, sé solo quién llamar. Pero por ahora, estaré bien. Ok. Entiendo. Tengo que decidirlo. Venga. Picaré. Eso no es cuéntame más. ¿Le da cuéntame más, no? ¿Le da arriba? Creo que la dislexia todavía no me ha llegado a no distinguir arriba de abajo, pero creo que le he dado la opción de aquí y ha dicho creo que lo hacen de abajo. Totalmente es lo que me ha parecido, pero... Ah, no. Vale, me ha dado la opción de seguir hablando. ¿Qué tal va a hacer Verus? ¿Tienes jugadores con el hombre elusivo? Solo una vez. Dijo que hubiera sido un placer trabajar conmigo. Pero necesitaba contener la situación. ¿Contener la situación? Suena final. No. 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 ¿Por qué crees que tu padre estaba involucrado en la desaparición de Oriana? He mantenido tablas cuidados en mi hermana. Siempre sabía dónde estaba. Para ella que se deshacen. No podía ser él. Después de ella, la dejé, sabía que no iba a parar para encontrarla. Ella es lo que le ha dejado. Tengo una esperanza de lo que sucedió. Pero te llamo cuando estoy segura. Ha estado un largo tiempo. ¿Qué ha sucedido? He estado en la escena. Estar en la escena de casi todo el mundo no es tan glamoroso como suena. No lo sabía. Está bien. Sabía que hubiera repercusiones para salir de fuera de Cerberus. Tú eres un enemigo peligroso. Estoy. Si lo tienes muy creído, ¿no? Si estás buscando un lead aquí, alguien asociado con Cerberus será difícil de encontrar. No hay duda. Pero me doy algunas favores. Alguien aquí me dará un consejo a Oriana. ¿Y se ha ido de Cerberus? ¿Está a la fuga? ¿Y no se nos va a querer unir? Ni siquiera me da la opción de decirle, oye, vente conmigo. La verdad es que... De menos, de menos no la echamos. A todas las tías le han aumentado las tetas. Ahora incluso tenemos tetas robóticas para que le vayan esas cosas. He escogido un sitio muy poblado para hablar conmigo si de verdad querías pasar desapercibida, pero bueno. Seguro que no hay varetos por ahí de mierda en la ciudadela para... Para esconderse. Vale, en este piso no hay... Había una tienda en alguna parte, pero ¿dónde? Supongo que en las embajadas. En las embajadas tiene pinta de ser donde estaría la tienda de armas. Por si acaso voy a echar un vistazo rápido por aquí. Lo malo de no tener ni puñetera idea de lo que se está haciendo es que se dan más vueltas que un gilipollas. Y bueno, lo de Miranda ha sido menos importante de lo que esperaba. Pero... Oh dios, cuantas cosas. Purgatorio y voy luego. Voy a ir de verdad, ¿eh? ¿Espacios públicos del presidium? ¿Para qué querría yo ir aquí? Voy a ir a las embajadas. Un momento, por favor. Luego iré a ver qué hay en las zonas públicas, ¿no? Parece que fuera nada importante. El nombre no da a entender que sea nada importante, pero a lo mejor la tienda está ahí. Tengo que primero mejorar mi equipación y luego ir a hablar con... ¿Aria? ¿Era Aria? Creo que era Aria como se llamaba la mujer pez esta, ¿no? La... La de Omega. A ver qué me tiene que contar antes del DLC. Vale, aquí le pego una paliza a la periodista. Aquí hay un par de hombres topo... ¿Dónde puede? A ver... ¿Dónde puede...? Por favor, diga a la Primacy que la Protectorate de Vole desea ayudar con el proyecto de Alianza. Tengo una operación propuesta que podría ayudarte. Exactamente. O sea, aquí hay una operación. Nada por aquí. Oh... ¡Hola, mujeres! ¿Crees? No, 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 no te hemos continuado esta conversación, niña. Tomas llamarme Teresa. Probablemente mi hijo no tenía oportunidad de casarla porque de su madre... Vale, aquí están de movidas familiares que me da igual. No sé por qué me interesó en la vida de los genéricos. Están ahí, se llaman genéricos por algún motivo. No quería entrar aquí. Voy a irme tranquilamente como si no hubiera pasado nada porque tú probablemente tengas alguna conversación que realmente no me interese. Tú, sin embargo, pareces mucho más interesante. ¿Quiénes son Hannah? ¿Quiénes son Hannah operativos se escaparon con batarian tech? Si tu reportes sobre los reyperes son correctos, podrían ser ya indoctrín. ¿Qué es tu base sobre todo esto? Es una anónima hermosa. Pero creo que viene de un tío llamado Kasumi Goto. ¿Quiénes han después de ella? ¿Quiénes han después de ella? Kasumi, ¿es un tío? Un tío tío. Su inteligencia y habilidades son casi salarian. Estoy seguro que ella le apreciará el respeto de la espectra que está chastando. Me gustaría ayudar y probablemente reclutar a Kasumi. ¿Qué me necesita hacer? El operativo de Hanar es ahora un diplomate en la Citadel. No tengo un nombre público y el Hanar va a ir a la tierra si hago una enquadra formal. Así que estamos a procurar. Estoy traciendo suspicios transmisiones para el mundo de la casa de Hanar. Puedo usar tu ayuda. Veo lo que puedo investigar en la oficina de Spectre. Gracias, Shepard. Y por el recorrido, no todo el mundo dudó tus preocupaciones sobre los Reapers. Solo espero que no estés demasiado tarde. Ah, ahora todo el mundo... Es que me encanta que a veces te encuentras con un tío... No, si nadie dudaba de ti. Y yo, sí, pues lo demostráis cojonudamente. ¿Recuerdas cuando me ayudaste a obtener la caja de KG de Donovan Hawk? La que tenía información que pudiera empezar una guerra. Pensaba que destruyamos esa información para mantenerte seguro. Hay bastantes ideas para que me empiecen las cosas juntos cuando... Me quedé curiosa. Fue suficiente para que la caja de KG de Donovan Hawk. Si no me interesa de me taggar un largo plazo, tal vez que te puedo ayudar a cubrir algo de tierra en el Hanar. Solo sigas que te reclute. Que estoy harto de encontrar a nueva gente y que no quieran unirse a mi puñetera causa. ¿Dónde me han metido? Esto parece ilegal. Se ve que nadie conoce las luces para las habitaciones. Esto está más oscuro que el culo de un mono. A ver qué hay aquí. Terminal de espectro. Me están introduciendo un montón de nuevas cosas. Sobre todo cosas que tengo que leer. Que no comprendo. ¿Activar? Terminal de espectro. ¿Qué es esto? Todos los datos. Sigue para pedir utilización para operaciones en cubierta. Puedo activar cosas. Y esto del seguimiento de la embajada Hanar es Kasumi. Es lo que me ha dicho Kasumi, ¿verdad? Y es lo que he podido activar. Bla, 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 bla. Un momento. ¿Datos sobre la flota acuariana? Un momento. Esto me interesa. ¿Qué demonios? El pericono acuariano, como se llame. En la ciudad le recibió... Un dinero de la flota. Como se llame. Ha comprado tecnología. Mierda, mierda. Emisiones... Vale. Vale. Enilium, otro peregrino acuariano. Están identificados. Fue visto buscando una nave que pasaba por donde mierda sea eso. Cerca del velo de Perseo. Tal vez sea importante. Luego lo oyeron decir que lo habían hecho volver, bla, bla, bla. La flota acuariana está retirando sus peregrinos y poniendo a su punto sus naves para combatir en algún lugar cerca del velo de Perseo. Bien. Esta persona es recién, bla, bla, bla. Bien. Como no puede ser de otra forma, parece que los cuarianos quieren liar la parda con los Gueth. En lugar de preocuparse por los segadores. No es el mejor momento, pero vale. Velo de Perseo. Velo de Perseo. Eh... Ah, bueno, sí, esto vamos a autorizar, coño, a autorizar cosas. Voy. Si eso supera, ¿cómo se va a donde mandes? Absolutamente. Es un buen espectro. La galaxia necesita más como él. ¿Y el hecho de que está intentando arrestarte? Bueno, nadie es perfecto. ¿Y esto otro? ¡Oh! ¡Su padre! Por cierto, qué caro. Solo me falta aquí una cosa. Que pusiera... M no sé cuántos caín. Y entonces decir, vale, esta. Pero creo que han quitado las armas pesadas. Si no recuerdo mal. Ahora se cogen el campo de detalle, las usas una vez y ya está. O algo así. Pero esta Black Widow es interesante. Tengo entendido que es la camper más cheta del jodido universo. Que esto penetra lo que le da la gana. Lo malo es que soy pobre comparado con lo que me piden para comprar ese arma. Vale. Esto es la zona de los espectros, entonces. Es la tienda que estaba buscando. ¿Entrar en el campo de tiro? No, gracias. No, no, déjalo. No me hace falta. Ya entreno con gente de verdad. ¡Ea! He activado las cosas de activar. Y... Nada más. Voy a seguir buscando. Esto es... Diplomacia. Nada. Ne. Vale, he encontrado la tienda que quería encontrar. He hablado con Miranda sin venir a cuento, sin querer. No sabía ni que podía hablar con ella aquí. Así que todo ventajas. Y voy a... Voy a... Voy al bar. Esta vez sí que voy al bar de una vez. Pero tío, Kasumi. ¿Por qué no? ¿Por qué no te unes a mí? ¿En serio? ¿Ella qué está haciendo? ¿Qué sea tan importante? Sí, está investigando no sé qué mierdas, pero... Pero que le den. Se venga conmigo, hombre. ¿Qué es esto? Con lo cheta que estaba, la desgracia. Mira cómo va la música de fondo, aunque apenas se oye. El diario se me está actualizando con un montón de gilipolleces que dice la gente. ¿Aquí no hay nadie no irse a esperar ni nada? Bueno. Ole. Está aquí la gente de fiesta cuando... En la ciudadela la gente está de fiesta cuando están invadiendo todo el resto de la galaxia. Me parece cojonudo. Tan cojonudo que no puedo esperar para encontrar algún sitio donde pueda hacer el separ. Esto es una zona de baile, por Dios. Separ. Separ. ¿Cómo se hace el separ en este juego? ¿Qué haces tú aquí? ¿Quiere pelear? No los veo luchando, nada. Sí. Están me comprando bebidas toda la noche. ¿Sabes por qué? A la misma razón que se quedan todos quietos y seriosos cuando tú estás. Quizás lo debería esperar. Son una mierda de mucha gente que han hecho lo que yo. Y ahora se encuentran a ti en la piel. Deberías comprarlos alrededor. Aún les impresionó. No, ni siquiera. Cómo pensaste, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! El comandante te gustaría beber una bebida. ¡Verdad! ¡Verdad a nosotros! ¡Verdad nosotros! ¡Verdad! Y todos se quedan todas. ¡Verdad! ¡Sos no me heces, comandante! ¡Gracias! Pero nos vamos juntos juntos. Todos nos tienes un juego. Que se me olvida darle el R1, madre mía. Espero que no me haya bajado mucho el dinero. ¿Dónde estará la puñetera Asari? Las luces azules que hay por todas partes no me... no me dejan verla muy bien. ¿Serás tú que empieces a estar en un sitio importante? Míralo. Inmigración. Sírk, traje mi el Asari consulador. Aria, ¿de qué me da el placer? Sírk, traje mi la pregunta. Sírk. 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 Qué chunga. ¿Por qué no te vas a tener este lugar? ¿Tienes tu propio Ibar? ¿Por qué no te vas a él? ¿Por qué no te vas a él? ¿Por qué no te vas a ir? Voy a tomar Omega de vuelta, pero voy a llegar a eso Tú eres aquí porque tengo un propósito Estoy escuchando La forma en que veo, si no derrotas los Reapers, todos los muertos No importa donde estoy sentado Es en mi interés de ayudarte ¿Qué te ofreces, Arya? En Omega, mantengo la sangre, la luz, la luz, la luz y la luz en check Ahora están en marcha, nadie quiere eso Uníte a ellos bajo mi regla y tendrás una fuerza poderosa y desigualdante para tu guerra Hecho Hace el trabajo de la tierra con todos los tres grupos Solo necesito que te cerrar los negocios Si se luchan a los Reapers, yo los tomo Ahora, esa es una línea de fondo que puedo respetar Conozco con Narl, mi agente que está lidando con el Pacto de Blu El Pacto de Blu son es incógnito aquí en la Citadel, él te esperará Y ya tengo un negocio con Jonas Sedaris, el Pacto de Eclipse Solo tienes que tener a tu amigo, el Comandante Bailey, para que la salga de la cárcel Obviamente no conoces a Bailey muy bien Bailey te respetó Levanta a él ¿Qué? Depende de las fuerzas que tengan, de cuántos estamos hablando y porcentaje de Krogan Pero vale, vamos a... Tenemos que hacer tres cosas Tenemos que sacar de la cárcel... No recuerdo nunca qué banda es cual Pero tenemos que sacar de la cárcel a uno de los líderes Hablar con otro que me estará esperando Lo cual no me ha dejado claro absolutamente nada Y... En las embajadas tengo que hablar para sacar de la cárcel a una de ellas Supongo que me pondré con eso Luego los otros dos Ha dicho que ya... Esos eran sobre la marcha Tenía... A uno de ellos lo tengo que convencer, ¿no? Pero me estará esperando, o sea que ya aparecerá Y el otro ni idea De qué coño ha dicho Va, ya será sola la misión Espero Si no, tendré que mirar el diario Aunque va en contra de mi religión Para ver de verdad qué tengo que hacer Eh... Sí Sacar de la cárcel a terrorista potencial Voy Baily ¿Puedo reclutarla? Quiero acceso a ella Para jurar por la cárcel Claro De verdad Estoy seguro que lo acuerdas Entonces, tal vez el consejo Escuchará a ti Y rescindar la orden Venga a la C-Sec Mi asistente Vaya por dios Tengo que ir a la C-Sec Eh... Por aquí no lleva a ningún lado más ¿Verdad? Es que había algún letrero El sec C por aquí Me pareció Ver Sec C Pero esto es el comandante No hay otra No hay nada más que pueda hacer ahí Tendré que cambiar de zona Para ir al sec C Que no es muy intuitivo Pero vale ¿Seguro? ¿De coño se va al sec C? Tú Inteligencia artificial Sé útil por una vez Bienvenido a Citadel Embasía El embasador actual Human Human Es Dominic Eso no me importa Comandante Bailey Es el oficero de C-Sec En cargo Lo encontrarás En el oficero de seguridad ¿Qué más hay en la zona? Esta zona Es reservada Para personal de Human Embasía Y Para asistir C-Sec Seguridad La Embasía Se aprecia En ofrecer Asistentes A todos Que falle A sus asistentes Eso es Gracias Por favor Habla conmigo Si requieras Un asistente Vale Creo que tengo que hablar Con la recepcionista Cambia bastante El sec C del 1 No estoy segura Por qué Hay algo importante Que tenía que hacer Y Oh ¿Estás buscando Alguien, ma'am? Yo Quizás Tengo estos libros Pero no estoy segura Por qué Venga A todos los de su especie Pero si tú Estabas hace Estabas Estabas Hace un segundo Metiéndote con ella Por algo así ¿Qué demonios? Gracias Es 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 ¿Has jugado con su mente? ¿Has jugado con su mente? El caso es que sois Conversaciones de relleno ¿Verdad? No es de verdad contigo Con lo que tengo que hablar Me voy a la zona residencial Que creo que me ha dicho que era ahí Espero que me haya dicho que era ahí ¿Tú por qué Pases importante? ¿Tú no eres el embajador humano? ¿Alguien de tu familia es MIA? Mi hijo Balao Y la compasión burocrática Parece que está en corto Comunidad Yo soy el embajador Dominic Osoba Mi hijo de la compañía Revolucionó de su misión En Bening Sin él Yo los bebí Pero no me miran Me puedo ofrecer Una bauta Para cualquier información Si Balao está vivo Queremos de casa Si él está muerto Entonces Podemos comenzar a morir Si encuentro algo Te lo sé Gracias De todas formas Estarás a mi mente En fin Que vaya al bar Dice Eso lo he encontrado en el bar Pero no les habla Misiones hipersecundarias Iré al bar Cuando tenga que volver a hablar Con como se llame Aria Y seguramente se me olvide Así que te dan por culo Voy a ir a los espacios públicos Y si no resuelvo Lo de sacar de la cárcel A la tía esta De los huevos Iré Al hospital Por lo menos A ver cómo va Lo de Lo de Que se ha hecho espectro La La Ashley Que debería ser importante Es miembro del pelotón Y tal Y no estamos muy Y andamos escasos de personal La gente Se nos va Se nos queda ahí en el hospital La gente antigua del 2 No quiere unirse a nosotros Miranda Que está huyendo De la justicia Y de todo Que mejor sitio Que la Normandía Para decir Aquí escondidica Veste a matar bichos Por ahí intergalácticamente Hablando Hablando No No